La casa del señor Boluarte, a mí me suena a la casa de Zarratea. Porque nosotros dábamos en el calendario los días de prófugo que tuvo Alejandro Sánchez Sánchez, detenido hoy en Estados Unidos. Y era importante lo de Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Y por qué lo de Alejandro Sánchez Sánchez y la casa de Zarratea traídas colación hoy? Porque resulta que la casa de Zarratea pasó de lo que era en Breña ahora a la casa del hermano de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Aunque algunos no quieran relacionarlo, pero esto es Zarratea 2. Esto es una especie de edición casi actualizada de lo que ha sido la casa de Zarratea. La casa de Zarratea entraban y, por supuesto, hablaban y conversaban y luego salían con contratos diferentes y otras cosas más que ya está, pero recontra resabido. Ahora, en la casa de Nicanor Boluarte, el hermano de la señora Presidenta, entra un alcalde, un alcalde distrital y lo que entiende alcalde de Nanchoja, concretamente en Cajamarca, y obtiene 20 millones de soles. Dice, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el mismo de Anguía, o se han olvidado de Anguía. El alcalde de ahora es un distrito, que vuelvo a insistir, se trata de un distrito que está en Cajamarca y que recibe 20 millones, y su alcalde es Nixon Hoyos. Yo no sé si a usted Nixon Hoyos lo puede relacionar con lo que ha sido el alcalde de Anguía, José Nenil Medida Guerrero, que está preso y que tiene además 23 años de pedido de cárcel por parte del Ministerio Público en el marco de la investigación. Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué a la casa de Zarratea le hemos puesto tanto ojo? ¿Por qué a la casa de Zarratea le hemos puesto tanta mirada? ¿Por qué a la casa de Zarratea le hemos dado tantos minutos, tantas páginas y tanto reflector de los medios? Y a la casa de Boluarte, hermano Nicanor, de la presidenta de la República, le quitamos los reflectores. ¿Por qué no relacionamos al alcalde Nixon Hoyos como hemos relacionado al alcalde de Anguía, Nenil José Medina, preso hoy por los negocios turbios que se hacían entre la casa de Zarratea, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con varios millones, con el mismo razonamiento, municipios pequeños que reciben bastante más plata que otros municipios grandes, que nadie entiende por qué se hace ese tipo de priorización. Ahí está. Sí, la relación es, para mí, bastante concreta. Y lo que ha dicho la presidenta de la República, les voy a repetir, voy a poner, para decirle exactamente en qué se está equivocando la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, cuando habla de su hermano y de Zarratea II, la casa de Nicanor Boluarte. Escuchen lo que ha señalado la presidenta de la República sobre el tema de su hermano y los 20 millones de soles entregados a la municipalidad, cuando días antes un alcalde le da el abrazo de cumpleaños y, por supuesto, pasa buen rato con él. Escuchen. Y que han encontrado desde marzo hasta hace unos días que lo han visitado en el día de su cumpleaños. La persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Y con el tiempo se sabrá. Y aquella noticia tendenciosa, esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa. A pedir disculpas cuando manchan honras de personas decentes. Si ese razonamiento que suena a orden al Ministerio Público, no me investiguen, no habrá ninguna investigación, fuese cierto y real, nadie hubiese abierto investigación a Zarratea. Zarratea era una casa privada, como la casa de Nicanor Boluarte. El señor, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, no trabajaba para el Estado. O trabajaba, Tania. Dime, porque de repente yo estoy equivocado. No. ¿Qué era? ¿Ministro? No. ¿Qué cosa era? ¿Viceministro? No. ¿Qué era? ¿Congresista? No. ¿Qué era? ¿Asesor de Pedro Castillo? No era nada. No era nada. Y cuando se le ha seguido la pista a este señor Alejandro Sánchez Sánchez y a su casa, a partir de un viaje que hace a Estados Unidos y a Nueva York, concretamente el expresidente Pedro Castillo, formando parte de una comitiva oficial sin ser parte del Estado, se descubren una enorme cantidad de cosas. El razonamiento este no es parte del Estado, es realmente nada. No es un argumento. O era algo del Estado, dime Tania, yo puedo seguir equivocado, dime tú. ¿Qué era Jennifer Paredes del Estado? ¿Qué cosa era? ¿Era funcionaria pública? Bueno, está con un impedimento de salida y estuvo a punto de ir a la cárcel. En el marco de las investigaciones hay una serie de irregularidades que se han cometido en el gobierno de Pedro Castillo, debidamente documentados por el equipo especial que dirige Marita Barreto y que, por supuesto, tiene esto lleno de documentación que puede demostrar todo lo que se ha hecho en el gobierno de Castillo. Así que eso de decir, él puede invitar a quien se le pegue la gana, seguro. Pero la relación del hermano de la presidencia, que además no es una sola cosa, porque hay varias cosas, con un alcalde que le visita y días después obtiene 20 millones, es una cosa absolutamente lógica que cualquier periodista en el Perú o en cualquier parte del mundo vería con lupa y haría seguimiento. Vamos a ver qué pasa, por supuesto, en el transcurso de los siguientes días. Pero vuelvo a insistir. La casa del señor Boloarte a mí me suena a la casa de Zarratea. El alcalde Nixon Hoyos a mí me suena al señor Nenil Medina. Y el señor Boloarte me suena a Alejandro Sánchez Sánchez, pero exactamente en el mismo nivel, en el mismo tono y con la misma bulla ensordecedora que suele traer estos hechos, presumiblemente irregulares, y que ojalá el Ministerio Público tenga la valentía de iniciar investigación. Así es como han nacido las cosas en Zarratea. Tal cual. ¡Exitosa! Tal cual. Visitas a casas de gente que luego obtenían contratos personales, como también, por ejemplo, ha obtenido contratos otro personaje, ¿verdad? Hay otro personaje que también ha obtenido contratos luego de salir de la casa de Nicanor Boloarte, en este caso el señor Jorge Chingay, ¿no? O el señor Víctor Torres, Víctor Hugo Torres Merino, que también participó en la campaña electoral, cercanísimo a la señora, al señor Boloarte, que ha obtenido 47 mil soles en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando la señora presidenta ahora era parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué periodista no miraría esto y haría investigación? No es culpa de la prensa, señora presidenta. Y hasta en eso parece cada vez más usted muy cercana, muy similar a su antecesor.